A nivel de los padres es bastante complicado, sabemos que con todas las reformas que se están haciendo el tema de estacionamiento es complicado a nivel de toda la universidad, pero puntualmente en este caso, en esta calle, es un lugar en donde debería de ser el estacionamiento pasajero nomás, es decir, momentáneo, de ascenso y descenso de niños y listo, después la circulación, porque nos pasa que tenemos que estacionar muy lejos cuando es con un solo niño es complicado porque hay niños que vienen dormidos, con el bolso, UPA y cuando son familias que tienen más de un niño es todavía más complicado entonces lo que pedimos es eso, un poco de solidaridad y en el caso de la gente que viene a hacer a lo mejor algún trámite por un ratito, bueno, puede estacionar en otro lado o si es solamente por un trámite que sea un ratito y no que sea todo el día estacionado el auto al frente del jardín y además del estacionamiento en sí, también la velocidad en la que circulan los autos sí, también muchas veces pasa eso, que hay una velocidad bastante alta, a pesar de que hay una loma muchas veces como que no se respeta mucho eso, hay niñitos que vienen caminando a lo mejor y bueno, y es medio peligroso, uno no sabe cuando sale con un niño si se puede ir o sea, es una cuestión de respeto y un poquito de solidaridad entre todos Bueno, la idea de este reclamo es básicamente que se respete la zona del jardín para ascenso y descenso de pasajeros y que no haya todo el día vehículos estacionados que nos obligan por ahí a los padres a estacionar sobre la senda peatonal o a irnos a estacionar lejos y tener que venir con los chicos cargando a los chicos dormidos y sobre todo los que tienen más de un hijo, tienen que por ahí dejar un chico en el auto, venir y bueno, ese es el reclamo, que nos despejen toda la zona que es de estacionamiento del jardín Además contar con carteles específicos para esto Sí, falta señal ética, la verdad es que es un tema clave que tendría que haber carteles que digan, también por la ambulancia que digan que es ascenso y descenso de pasajeros y que además haya un espacio siempre libre por la ambulancia que es el espacio que usamos los padres para dejar a los chicos porque no nos dejan otro espacio y es sobre la senda peatonal ¿Ha habido situaciones particulares bastante complejas con este tema? Sí, ha habido casos, particularmente a mí se me cayó la nena dentro de la sequia que está frente al jardín porque en esa zona no hay rejas y estaba alejada del jardín, más cerca de la planta piloto vieja y bueno, también casos de padres que han tenido que dejar los chicos llorando en el auto para bajar de a uno y demás y me parece que no está bueno cuando tenemos un espacio que se supone corresponde a ese tiene esa función